Hey a los youtubers, aquí CoyetNoronave en un video de ProofHunt Ahora vamos a buscar un servidor Uh, el motel Eh, Hunters La vi normalmo Vamos, corre, corre Madre mía, siempre se producen aquí tapones Nooo, corre Está un youtube fresco Corre, corre Si una caquita muy bonita Ve que voy a salir rápido Es esta puerta cerrada ahí Bien cerrada Eso Ya no hay que esperar Pues ya no hay que esperar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!